¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, qué fuerte que está! ¡Olé! ¡Fede! 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 ¡Mario! 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 ¡Señor! ¡Vamos todos estos días aquí! ¡Aquí no! ¡En más sitios! ¡Elena! 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 ¡En más sitios! ¡Elena! 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 Elena! ¡Elena! 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 No, 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 no. ¡Siguiente! ¿Quién le toca? A mí. Venga, por los dos siguientes. ¿Quién le toca? Venga, por los dos siguientes. ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? A mí. A mí. ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? ¿Quién le toca?